Cena de gala del Día del Médico en los salones de Victoria Plaza. Exactamente, hoy es un día de fiesta, Rosana. Nos juntamos todos los médicos para celebrar nuestro día. Esperamos esta concurrencia que estás viendo, que realmente nos alegra muchísimo sentirnos tan acompañados. Creo que esto también es un poquito sentirnos orgullosos, creo que es un poquito el apoyo a la gestión que está haciendo esta comisión directiva. Y bueno, por eso es que nos gusta tanto que estén todos ustedes acá y que podamos disfrutar de esta fiesta. Probablemente, como usted dice, doctor Pilchik, este poder de convocatoria tiene que ver con que las cosas están haciendo bien en el Colegio Médico de Corrientes. Pienso que sí, por lo menos estamos poniéndole todo nuestro esfuerzo. Hay un grupo dentro de la comisión directiva que trabaja fuertemente en defensa del trabajo médico. Creo que los resultados están a la vista. Creo que la gente se da cuenta que trabajamos con muchísima responsabilidad, sobre todo entendiendo que estamos administrando recursos que no son nuestros, sino que son de nuestros asociados. Y por lo tanto, eso nos obliga doblemente a cumplir con nuestra función. Un momento del año para hacer balance, doctora María del Carmen. El balance es positivo. Estamos realmente, como dice el doctor Pilchik, muy contentos de lo que habremos logrado, en tanto en la parte institucional, la parte social. Así que aprovechamos este medio para saludar a todos. Feliz Día del Médico. ¿Qué queda a esta comisión directiva de aquí a fin de año? ¿Alguna actividad en especial que quieran destacar? No, realmente lo que queremos destacar es que ahora empieza la temporada de verano, en nuestra Casa Quinta, que va a haber una colonia de vacaciones que hace muchos años no se ha realizado, así que desde el año pasado que se está realizando es muy bueno para todos los hijos y los hijos de médicos. ¿Algo más que quiere agregar, doctor Pilchik, mientras el público disfruta las imágenes de los asistentes? Sí, no solamente felicitar a todos nuestros colegas, desearles un muy feliz año nuevo, una feliz Navidad junto a toda su familia y que continuemos juntos. Lo más importante es que podamos estar juntos, que luchemos, que tiremos todos hacia el mismo lado y creo que las cosas van a andar muy bien. Gracias por invitarnos y feliz Día del Médico a ambos. Muchas gracias a ustedes.